Las hamburguesas son malas, esa sabe que las hamburguesas son malas Tu patita sabe que Red Bull no le va a dar alas Red Bull alas no me da, entonces veámonos hermano y yo seré la novedad Tu sabes hermano de verdad, como te explico, vestido así parecís un tenista cuico Obvio que parezco un tenista cuico, yo el cojo culiao me lo paso por el pico Yo soy de lo mejor, yo soy tenista cuico, soy golpista con el palito de bol Si, el cuico, el cuico que se cree del barrio y la madre dice, dijiste un garabato castigado en el armario Tu sabes rapeando hermano a lo vivo, eres tan perkin que no merecí estar al lado mío Pero tu eres pobre, tu eres pobre, mejor que te mates, si yo tengo la pata chueca se en arregla con isapre Eso es lo que pasa, la pierna de JN, la regla fonaza La regla fonaza, pero por lo menos mi pie a los estómagos nos lo llena de grasa No lo llena de grasa, que te pasa, cobrando dos lucas por la mostaza Por la mostaza, así se venden las marchas, no voy a ir Hermano, a vos no me critiquí, porque hace tiempo yo en las marchas vendí Y si estaba luchando, es por ti Tú sabes que aquí yo fumo como satánico, yo fumo como asiático Este loco vendía hamburguesas y había siempre unas calaveras en el plástico Una calavera en el plástico, porque era para matar a los paticos hamburguesas del cuatico Yo soy el rey, era una hamburguesa con calavera, eran hamburguesas del evento de Parley Eran hamburguesas del evento del Parley Me recuerdan vendiendo hamburguesas malas sin respetar la ley Las hamburguesas tuyas son las más malas de este mundo y te lo digo, my friend Son tan malas que están en las más malas del mundo, están en una de las top 10 Están en una de las top 10, pero me molesta, no valen mierda Sigue la veo, sigue la veo Hermano, no grabe el sexto, porque si tenía esa calavera se va a la quiver BDM, 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 estamos aquí rimando de esta forma con los nenes aquí fluyamos Tú sabes hermano de que yo te gano, hagamos 8x8 hermano, representamos ¿Quieres que yo al cayulo haga cagar de la risa? Cayó acércate un poco, ves en vivo esta paliza ¿Quieres que sigas? ¿Quieres que tu madre diga como amida? Tú sabes hermano compa, que quieres que te diga Esta es una competencia, nai versus jadida Esta es la diferencia entre un experto y un novato Entre el que dice que es un 8x8 y es un 4x2 Es que es un 4x4 Tú eres como Macri porque eres alto gato Yo soy como un gato o como un toco ornal Porque yo te pego, te golpeo, soy nocturno ¿Tú? ¿Quién eres? Alguien rotundo, mis hamburguesas llegan al cielo y al inframundo Cayó, tú sabes que tú eres mi pana, por eso a que me dirijo Tú sabes hermano de que yo le gano y eso es fijo Este loco solo es mi hijo Claro que eres un gato, el gato cómico Ya mi compa te lo dijo Eres el gato cómico, eres el gato cómico Eres hamburguesa mala, ¿qué plato serás el próximo? Tú sabes hermano, ¿qué vas a sacar de tu bolsillo mágico? Algo que me va a dejar como asiático Si te va a dejar como asiático, esta vez No puedo arreglar su pie No puedo arreglar su pie Hermano, al menos lo intenté Pero que cuático, busquemos algo más en el bolsillo mágico Hermano, hay que matarla Como no pudimos salvarla, tenemos que quemarla Obviamente que Dios me quiera tanto que otra pata podría crearla Pero la tuya hermano, de verdad no seas tan pendejo Yo si puedo hablar de tu hamburguesa Yo puedo darte consejos Cuando te dicen que le echas queso, échale más Hermano, la hamburguesa no va a lo ultimo Va más atrás, tú sabes hermano, de verdad Tú eres un imbécil Y tú pensabas que en Real Madrid jugabas Messi Hermano, a ti te van a arreglar el pie en algún momento De hecho Jesús lo dijo, JNO lo siento JNO lo siento Pero con esa pierna tan mala arreglarla no tengo tiempo Así que ese pie te quedó como el pico Y es un problema que tú tienes de chico Por eso ahora estás buscando dinero en los platas de los cuicos Para tu pie intentar hacerlo rico Dios te miraba y decía Uy, hamburguesa culiaba fea De verdad hermano, no tengo ni idea ¿Cómo no voy a estar feliz? Tanto tiempo me demoré en crear a los humanos para que crean weá Sí, tú sabes de qué yo le meto aquí el rap de las tris Te explotan el cráneo como lo hicieron con Kennedy Hermano, ¿te diste cuenta que no es el Israel en batalla de fe? Sí, chatea mientras yo rapeo No me respetáis a mí Porque nadie te respeta Porque en la calle te dijeron que eras entero gueta Hermano, yo juego hockey Yo no te imito, te derrito Estoy en Vito, Wookie Así, haciendo todo bien Eso iba para Macul Esto es para Peñalolén Para Peñalolén Y JnO para estar en la raja que le vaya bien Hermano, tú dices hermano de esos de Peñalolén Me parece bacán que represente dos comunas Me parece bien Pero lo tuyo es demasiado penca Porque tú eres de Santiago Centro Pero yo soy el primero que tu comuna la representa Hermano, recuérdate que yo llevo una década Haciendo música, sonando acústica La forma única Tú sabes, hermano, de verdad Una mente lucida Estamos en la media locura Deja de agarrar el celu Es un cogolló a raza pura No me mires con esa cara No te busques los problemas Mejor te recomiendo, pana Que hagas hambúrguerse buena Que hagas hambúrguerse buena JnO ya no vale la pena Rapper más malo de toda la escena Le gana el rapper de la novena JnO creo que no vale la pena Lleva veinte años Y no tiene la patita buena ¿Por qué no lo vale? ¿Por qué no lo sale? ¿Por qué le dicen que es un cojo Y la concha de tu mare? Porque este le sonroja Le dicen, por favor, escoja Y se enoja No puede ir a comprar ni siquiera Tomate, tranquilo Porque le dicen, cojo, juliado Cojo, juliado Cojo, juliado Tres veces al lino ¿Y tú piensas que yo me siento mal, hermano? Por telepatita diferente Si al final de cuentas yo tengo un estilo, hermano De verdad que suene excelente Tú sabes que yo de a poquito Me llevo el apoyo de toda la gente Vos cinco años haciendo hamburguesa Y todavía no hay podido hacer alguna decente Hermano, ¿cómo no se te ocurre hacer una hamburguesa copa lechuga? Cuando ves la hamburguesa la gente Wow, que manos arrugan Este loco dijo que me iba a invitar a invitar al Kame House Me dijo que el agua era sushi Y me iba a hamburguesa nuevamente Wow Wow, pero tú eres güeta Eres el raper más cojo del planeta Y sabes que cuando JN O se duerme queda Z Hermano, JN tiene que pegar con el empeine Porque pegar un puntete creo que le cuesta caleta Eso no lo puede hacer Porque siempre esta estructura Y si le pega un puntete Bueno, a la segura Pero sabes que este nos da el paso Como este cojo reculeado Como siempre que más chueco No puede pegarse un golazo Compa, como yo te explico Yo tengo la destreza Vestida así, parecís cuico Parecís una princesa Compa, como yo te explico Yo aquí tengo la destreza Arriba de esa hueá Parece el típico florerito de mesa Hermano, bájate, hermano Te hago hasta la hueá con la estructura Así me gusta que te baje, hermano Porque tú no estás a la altura Tú para mí tan solamente, hermano Eres claro, una basura Yo soy el Janito Llevo diez años Representaste a tu puta cultura Pero fue una basura Mejor ponerle la censura Ahora me pongo a la altura Pa' que me chupís la visura Te doñico, te paso por el pico Y te termino con estructura Toda yo te la devuelvo Tengo el talento En este tiempo Es una tortura Como en dictadura Y la censura Un golpe violento Al cien por ciento Y como MKS Es tu estupidez Es solo basura Te diste cuenta Al ordinario Que este culiado Lo que dice ahora es en vivo Para que te des cuenta De que el guan esperquita Buscando sonido Está hablando ordinariese Eso no es la verdad Habla ordinariese Sabiendo que la hamburguesa Hacen la compra A los niños menores de edad Tú sabes, rameando, hermano Los únicos locos Que no saben y te compran Lo único que lo hacen Para hacerte la segunda Pero todas hamburguesas Atorban Todas hamburguesas Son más falsas Que jugando golf Jordan Está con falta De inmortal compra La sangre te recorre Por la alfombra Pero hermano Al pene se le dice Tula También se le dice Pichula Si vos no sabís de eso Es porque vos no tenís una Porque estamos reculeados Vos no te creo nada JN hoy mi camarada Pero todas sabemos Que JN es mujer Y es cuando una empanada Hermano Yo de ti un desafío Porque teniendo La pata chueca De ti no confío A la pichula Se le dice pene A la pichula Se le dice así A la pichula Se le dice Que el bujón Está feliz Como quieres Hermano Me desespera El weón A pichula Le tiene denominaciones Enteras Le dice pichula Le dice pene Le dice reproductor Masculino También le dice Wea terrible rara Después de fumarse Un vino Lo tuyo Me desespera A ti te gana cualquiera Soy terrible hueco Porque al pico Lo llamai De mil maneras De mil maneras Pero es desastroso Yo prefiero decirle pichula A decirle mi precioso Para pichula Y el decir mi precioso Yo le digo pichula Cabeza de abajo Le decís mi precioso Y te sentí orgulloso La rima La rima mala Pero le celebran Porque la mía Fue más protegida Y aquí no se iguala Hermano Yo te tengo respeto Te gusta el pene De mil maneras Y hoy respetamos A los fletos Hermano Me engancho Pero tu sabes Que siempre Hago la rima De campo Mi gancho Yo tengo La rima De campo Mi gancho Con los chocas Que tenis la pata Cuando tenis chocan La tula Que aparece Una colita de chancho Ahora tengo chocan La tula Ahora me levanta Mirando si tengo Chocan La tula Si te sigue gustando Hermanito mío Disimula Hermano Cierra la fiesta Yo respeto A los gays Pero conmigo No te metas Hablando de los gays Porque le gusta Porque le gusta Jneo